Mi nombre es Freddy Mena, soy representante de la empresa SKF del Perú, trabajo en la empresa desde el año 2012. Y bueno, para comentarles un poco, SKF es una empresa que se dedica a la venta de rodamientos, pero también productos afines, sale como soluciones de ensayado, sistema de lubricación y lubricantes, herramientas de montaje y de mantenimiento, así como servicios. Hemos presentado, hemos hablado un poco de lo que son soluciones y propuestas SKF para los rodamientos de fajas transportadoras. En los cuales hemos mencionado rodamientos sellados, los nuevos sellidos Taco Night, así como rodamientos partidos Cooper, que pueden trabajar tranquilamente en este tipo de aplicaciones.